Los que estuvieron en esta contienda por el gran trabajo que ustedes hicieron, por la limpieza, la transparencia que se presentaron en estos procesos electorales, quiero que sepan que con la coalición y con el Bildo, con el Bildo, van a contar con un amigo, con una persona que siempre se ha distinguido y caracterizado por la democracia, siempre nos han gustado que todo se haga en torno a la democracia y a la transparencia. Hoy quiero que sepan que vamos a dar a las órdenes de ustedes, a las órdenes del pueblo y a las órdenes de todos los ciudadanos de la República. Le agradezco mucho y me gustaría que todos los que estamos aquí le agradamos un aplauso al Instituto con todo el esfuerzo que hicieron para sacar este proceso avance y para sacar este proceso lo más transparente que pudo ser. Muchas gracias.